Lo que te da más miedo de hacerte estos procedimientos es que te duermen, ellos quieren asegurarte que podás tragar. Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo otra experiencia y la del día de hoy es ¿Cómo es que te hagan una endoscopía? Yo sé que puede sonar un poco raro, pero puede ser que hay alguna persona por ahí buscando este tipo de información ya que yo en su momento busqué información acerca de este tema, así que por eso este video. Así que primero que todo, ¿qué es una endoscopía? Básicamente es el procedimiento en el cual te introducen una cámara en el estómago por tu boca para chequearte el estómago. A diferencia de la colonoscopía, la endoscopía es vía oral y la colonoscopía es vía anal. Luego de eso es importante saber que la endoscopía es como la última opción, o sea un médico no te va a sugerir o te va a mandar que te hagas una endoscopía así por así. O por lo menos en mi caso, primero miro medicamentos de estos si eso no te funciona, te damos medicamento para lo otro. Si eso tampoco funciona, vamos a proceder a hacerte la endoscopía. Básicamente que si los demás tratamientos no te funcionaron, todavía te sigues sintiendo mal, es donde proceden a hacerte la endoscopía para ver que no haya algo bastante malo en tu estómago. Así que recordemos que los médicos no lo saben todo, a veces piensan que es esto por tus síntomas, te tratan esto, pero si esto no funciona, bueno, tal vez es esto y así. Bueno, ahora sí pasemos al procedimiento en sí. Mi cita fue programada para las nueve y media de la mañana. Cuando hice la cita me dieron instrucciones de no beber ni comer nada después de la medianoche antes de irme a hacer el procedimiento, ¿verdad? Antes de las nueve de la mañana. Llegué una hora antes para llenar todo el papeleo que te piden tu historial médico y todo eso. Fue algo bastante sencillo. Luego vino una enfermera a como a meterme ya dentro donde se va a hacer el procedimiento y me ayudó incluso a terminar de llenar todo el papeleo. Y bueno, ya estando ahí adentro la enfermera me dijo que me quitará todo excepto mi ropa interior. Bueno, y luego me puse esta bata de hospital. Puse mis cosas en una bolsita que te dan para que esté lista cuando termine el procedimiento. Después de eso la enfermera me pidió una muestra de orina. Siempre que he ido a la clínica o hospitales, urgencias, siempre me han pedido muestras de orina. Me imagino que es como para saber si estás embarazada o no y dependiendo de eso tratarte. Después de eso básicamente estás en tu camilla nomás esperando que te toque tu turno. Porque ya hay personas, ya habían personas delante de mí que estaban listas para hacerse la endoscopía. Rápidamente les describo el lugar donde yo fui a hacerme la endoscopía. Era un lugar bastante pequeño. Una sala obviamente grande, pero era como solo una sala. Y entonces todo alrededor de la sala tenían como estos cuartitos o camillas con sus cortinas dividiendo. De este lado estábamos los que íbamos a pasar a hacernos la endoscopía. Y ya del otro lado estaban los que ya estaban saliendo de hacerse la endoscopía. Luego para afuera. Y bueno, mientras estaba ahí esperando mi turno vino el anestesiólogo a platicar conmigo. A preguntarme qué estaba pasando, mis síntomas. Pues yo le expliqué lo que tenía, dolor de estómago y así. Me aproveché y le comenté al señor que cuando yo desperté de mi cirugía de apéndice. Me desperté experimentando problemas respiratorios. Como que no podía respirar bien. Y desde entonces venía experimentando eso. Le dije que no sabía si eso tenía que ver con la anestesia. A lo que él me dijo que estaba un poco raro. Pero que por si acaso no me iba a dar como tanta anestesia. No sé, ¿verdad? Eso me dijo él. Y bueno, después de eso ya vino la doctora que era la que me iba a hacer pues la endoscopía. De igual manera ya vino, me preguntó el motivo por el cual estaba ahí. Le expliqué todos mis síntomas. Y no me acuerdo bien, no estoy 100% segura. Pero me parece que me dijo que no me sorprendiera si no encontraba nada en mi estómago. Después de esto se llegó mi turno. Y me llevaron en mi camilla al cuartito donde, ahí es donde te hacen pues la endoscopía. Y bueno, ahí en ese cuarto tenía todo listo para hacer el procedimiento. Estaban más enfermeras. Estaba el anestesiólogo también. Y él me dio como una solución así en un botecito chiquitito como para que hiciera gárgaras. Y adormecerme la garganta porque me dijo que no me quería dar mucha anestesia. Me dijeron que me acostara en mi lado izquierdo. También me pusieron algo en mi boca. Después de eso una de las enfermeras que estaba ahí empezó a sobarme, a hacerme así y decirme Oh, todo va a estar bien. Y de repente me despierto y ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Así, o sea, como que la enfermera me tocó aquí y boom, ya me desperté. Como que si nada hubiese pasado. Me desperté bastante bien. La verdad no tuve problemas con despertarme. Porque como les decía, cuando me operaron anteriormente, cuando me desperté de la anestesia fue muy feo porque yo quería abrir mis ojos y no podía mantenerlos abiertos. Y creo que lo que te da más miedo de hacerte estos procedimientos es que te duermen. Y a veces como que da miedito, ¿verdad? Como ponerse a pensar y qué tal y no despierto, ¿me entienden? Me desperté bastante bien, un poquito bola, pero nada comparado a como cuando me hicieron mi cirugía que yo les comenté. Me imagino que tiene que ver el que según no me dieron mucha anestesia para la endoscopía y también que cuando la operación fue obviamente más largo. La endoscopía me dijeron que solo tomaba 5 o 10 minutos, mientras que una cirugía te toma mucho más de eso, ¿me entienden? Pero sí, me desperté relativamente bien. Después de que te despertaste ofrecen una bebida, sea agua o sea soda. Ellos quieren asegurarte que podás tragar. Yo pedí agua y sí podía tragar, pero bien despacio, o sea como un traguito. Y después de cada trago sentía la necesidad de eructar, por lo tanto me tomó varios minutos terminarme ese poquito de agua. Después de eso me fui al baño por mí misma, un poquito bola. Ya después de que salí del baño, como casi que como que no hubiera se pasado nada. Me sentí bastante bien. Ya después de eso llaman a mi esposo porque uno no puede manejar 24 horas después de que te hacen este procedimiento por la anestesia. Y por la misma razón necesitas que alguien te lleve y te recoja o en taxi o algún familiar. Y bueno, llamaron a mi esposo, le dijeron que yo iba a estar lista en media hora para que me recogiera. Bueno, después de eso me dijo la enfermera que la doctora iba a venir a hablar conmigo con los resultados y las fotos que habían tomado de mi estómago. Y bueno, vino la doctora, me trajo los resultados, me mostró, me dio el papel con las fotos y todo. De igual manera me dijo que habían tomado una muestra para hacer una biopsia para asegurarse de que si ellos no vieron algo en la biopsia iba a comprobar si había como algo malo. Y que tomaba como 10 a 15 días en obtener los resultados. Como les dije antes, las recomendaciones que te dan después de que antes de despacharte te dicen que no puedes manejar por las 24 horas, no puedes ir a trabajar por esas 24 horas o por lo menos me lo recomiendan. Que puedes hacer cosas en la casa, cositas sencillas, nada como muy pesado, hacer ejercicio. Y que podía empezar a comer de poco a poco dependiendo de cómo me fuese sintiendo. Como les digo, fue por la boca entonces no era fácil tragar. Bueno, esas fueron las recomendaciones que me dieron. Después de eso me fui y llegó mi esposo y nos fuimos a comer. Me dieron que no comiera algo como muy pesado. Yo me comí un sándwich como de primero después del procedimiento. No sé si porque era como pan, me costaba, no podía tragar sin tomar agua. O sea, cada vez que yo mordía y masticaba para tragármelo no podía. Tenía que tomar como agua para que me pasara. Y así comí esa primera comida. Después la siguiente comida comí otro poquito. Y ya creo que como para la cena ya podía comer casi que perfectamente bien. El día siguiente después del procedimiento experimenté dolor en mi garganta para tragar saliva, para tragar, para tragar en general agua, saliva, todo. Bueno, ese día después del procedimiento ellos te llaman para ver cómo seguís. Porque si uno experimenta como síntomas raros, como fiebre o algo como que, ¿me entienden? Como que fuera de lo normal, este que te vayas para emergencias. Gracias a Dios todo salió bien con mi procedimiento. Creo que después de ese día seguí experimentando dolor. Pero a pesar de que sentía dolor podía comer y beber. No como el primer día que si no bebía agua no podía comer mi comida. Y eso fue todo. Como dos, tres días. Gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, esta es mi experiencia con la endoscopía. Siempre, obviamente, yo poniéndome manos de Dios antes del procedimiento, que todo saliese bien. Sea como sea, te duermen y entonces uno como que, ¿me entienden? Como que da a veces un poco de miedo. Así que bueno, con esto concluyo este video. Espero les haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si tienen alguna sugerencia, déjenmela saber en los comentarios. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.